Vamos a seguir poniendo los mejores éxitos Vamos a seguir poniendo los mejores. 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 Un saludo para la familia Males y Selva ¿Dónde está la familia Males y Selva? ¿Dónde está el amigo? ¿Quién es el abenso? El amigo, el amigo amigo ¡Tome, tome, tome, tome! ¡Tome la cerveza, tome la cerveza, tome la cerveza! ¡Sansi, botanillas, sansi, botanillas, sansi, botanillas! ¿A ver dónde está la familia Males y Selva? ¡Los tres balizas a la noche! ¡Eso! ¡Vamos rindando uno! ¡Aquí! ¿Dónde están las botanitas de la noche? ¡Voy a tomar las botanitas y concederos! ¡Eso! ¡Paselino Perrugachi! ¡Que aquí quieres ser un botanito! ¡Solvertenme! 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 ¡Eso! ¡Salud! ¡Una bonita, otra bonita, otra bonita, otra bonita! ¡Eso! ¡Tome la cerveza, tome! ¡Solvertenme! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! para regresar mis amigos ¡Baitando!!! ¡Gracias! ¡Baita a su parecido! ¡Datantos a los extensiones de mis amigos! ¡Vamos a volver aquí en la estación! ¡Nunco maldito artista! ¡Datantos a todos todos presentes! ¡Y sus caras caberos! ¡Bailamos! ¡Baila normales! ¡Así nos toca bailar! ¡Ahora sí! ¡Hacia el rey con el rey! ¡Eso! ¡Hay que venir con boquillas! ¡Y abrimos Titi! ¡Vamos! ¡Franquilla! ¡Cállame que la supa grita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Uy! ¡Oh! El matador de acuerdos, José Ignacio Pusimos en el corazón Camino a la retrovista Dicho y nada Vayan a más juntos a todos los Camino a la puerta Vayan a más juntos a todos los Camino a la puerta Vayan a más juntos a todos los Camino a la puerta No quiero sufrir, no quiero sufrir 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 No quiero sufrir No quiero sufrir, no quiero sufrir Me digan lo que salga, nene. ¡Botillita! ¡Donde, donde, donde, donde! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Teresa, dale, Teresa, dale, Teresa! ¡Dale la botillita, dale la botillita, dale la botillita! ¡Eso, dale la botillita, rapaz! ¡Dale la botillita, rapaz! ¡Dale la botillita, dale la botillita! ¡Vamos, vamos, vamos! Mauricio Juez López. ¡Eso! ¡A diferentes gentes que están disfrutando! ¡Eso! ¡Para todos, tienes tres amores! ¡Suegan a más de abrazo! ¡Tres amores! ¡Papricio! ¡Papricio! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Papricio! ¡Papricio! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Así, yo te lo pinto así. Dame, 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 dame. ¡Faloso! ¡Muchas chupas, chupas, chupas! ¡Machapuras! ¡Machaputis! ¡Muchas chupas, chupas, chupas! ¡Cortando el chuputis! ¡Papalé, pa' ver! ¡Papalé, pa' ver! ¡Papalé, pa' ver! ¡Faburicio jueves! ¿Cómo se lo hacen? ¡Chuyá! ¡Chuyá! ¡Qué chuyá era! ¡Faburicio jueves! ¡Chuyá! ¡Do! ¡Qué chupas! ¡Cien cuatro! ¡Si estamos igualando! ¡Este chupas! ¡Una venida! ¡Una venida! ¡Una venida! ¡Adiós, tiras! ¡El padre de la dosa! ¡Marichas, jueves! ¡Morales, orgullos, 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 orgullos ¡Reんな, Druzen, orgullos, 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 orgullos! ¡Va Appro surplus, maquillos, orgullos... ¡Abringos nourricos, orgullos, 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 orgullos! ¡Felicidades! ¡Los están volgierando, los caminos! ¡Los están volgierando los cachetes! ¡Está ahí! ¡Los están volgierando! ¡Dale la boquita! ¡Dale la boquita! ¡Dale la boquita! A ver las mujeres, ¿donde están las mujeres? ¿Cómo se mueve el cachete? Recíbanelo, ¿dónde está el cachete? Y aquí no te da. ¡No somos por uno! ¡Eso! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva los padrinos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Claro, una cervecita con gas quiero! ¡Viva! ¡Eso! ¡Tanto bailar se ha hecho líquido la cerveza! Seguimos en diez minutitos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video